En este video voy a instalar un segundo disco duro en mi portátil. Es un disco tipo M2. Bueno, ¿qué necesitas? Necesito, a ver, vamos a ver. Primero le quitamos la batería. La batería, sí. Esa es la batería. ¡Guau! Así es. ¿Y dónde se saca? Pues ya se sacó, vamos a ver. Esto así es que no pesa nada. La voy a poner acá, mira. Listo, ahí. Y ahora necesito quitar este tornillo. Eso. Yo sabía que necesitaba. Te veo, pa. Muy bien, sí. Tijeras, ¿dónde fueron las tijeras? Aquí son las tijeras. ¿Se cayó Minion? Dice que sí. Los Minion siempre hablan así. Y siempre cuando dicen, es tuyo. Dicen que, ¿qué? ¿Cómo era? Que era. Que era. No recuerdo. Este es el disco SATA de 2.5 pulgadas. El disco SDA original. Y el nuevo disco tipo M2 va en este slot. Es un disco tipo M2 SATA con un tamaño 2280. Mi portátil tiene unos 5 o 6 años, así que no acepta discos NVMe. Es decir, estos dos discos, el disco SATA de 2.5 y el disco nuevo, van a quedar casi con la misma velocidad. Y el disco. Una vez enciende el portátil, el sistema detecta que ya tiene dos discos duros y actualiza el setup de la BIOS. Los dos discos duros son de la misma marca, Kingston, y del mismo tamaño, 480 GB. Voy a ingresar a MX Linux. Si doy el comando LSBLK con la opción "-F", en la última línea aparece el disco SDB, pero no hay más información pues el disco no tiene ninguna partición. Y si lo veo con G-Parted, SDA es el disco principal, el disco SATA de 2.5 pulgadas, que ya expliqué en detalle en el video anterior. Y SDB es el disco nuevo. Lo primero que debo hacer es crear la tabla de particiones. De este listado, las que se utilizan normalmente son la tabla de particiones MS-2 y la tabla GPT. MS-2 es el antiguo o clásico particionado que solo permite cuatro particiones primarias. Y GPT es el nuevo sistema de particiones primarias, que se utiliza por defecto en Windows 10. Si me devuelvo al SDA veo que tiene una tabla tipo GPT, así que voy a crear la SDB también con tipo GPT. Si me devuelvo al SDB, así que voy a crear la tabla de particiones primarias. Y ahora sí creo una partición tipo EX-T4 que ocupa todo el espacio del disco. Cierro GPT y doy de nuevo el comando LSBLK. Y ya aparece la información de la SDB1 que acabo de crear. En el próximo video voy a copiar el contenido del home actual, que está en la partición SDA13, a esta nueva partición o a la partición que acabo de crear, que sería la SDB1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!